El hecho se produjo tras un supuesto hallazgo de droga, lo que habría provocado un secuestro contra un agente penitenciario, situación que llevó la participación del cuerpo de seguridad. Se originó una situación donde los internos agarraron un BTP, lo subieron a la azotea y amenazaron con tirarlo. A un BTP le rompieron una pierna, le tiraron un tanque, un tinaco a otro BTP y le cayó encima. Fruto de esa situación, los seguridad entonces reaccionaron, buscaron su alma, hicieron varios disparos. El procurador fiscal de la Romana reveló que en el incidente falleció un privado de libertad y resultaron heridos tres agentes BTP, así como otros tres internos. Varias personas resultaron heridos. Dani Leonardo, que está condenado a 12 años, que es de San Pedro de Macorís, resultó herido. Fernando Tomás Guerrero, condenado a 6 años, que es de San Pedro de Macorís, resultó herido. Carlos Orlando Santana, que llegó recientemente de Dajabón, esa persona resultó herido y fue el que inició todo el conacto, porque son personas de otro pueblo que quieren irse para su pueblo. ¿Y qué exigían, doctor? Pero además, Henry Malte Pittel resultó muerto, que es de San Pedro de Macorís. Es decir, no tenemos ninguna de las personas de la Romana herido. Agregó que el motín se produjo por exigencias que los presos habían solicitado a las autoridades penitenciarias, pero que estos no habían respondido. Tampoco de prestos que había que llevar al médico hoy y no lo llevaron, por eso fue que armaron el motín. Debe comunicarse con sus familiares antes de... Y dijeron que tenían un motín, que iban a un motín porque no lo dejaron bajar para salud pública, no lo querían llevar para salud pública. Como un preso, es un ser humano igual que cualquier ser humano. Al concluir el motín, la situación quedó bajo el control nuevamente de las autoridades del CCR La Romana, con la salvedad de que todos los heridos pertenecen a San Pedro de Macorís, quienes reclaman el traslado a una cárcel de su provincia. Lo que se vive aquí es completamente una situación hostil. ¡Ay, yo me he cuidado con los muchachos! ¡José Luis! ¡Cuidado, José Luis! ¡Espérense! ¡José Luis! ¡José Luis que me dejó los pies! En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.